En una reunión, miembros del BID, FINDETER, Gremios y la alcaldesa de Barranquilla, Elsa Noguera, se acordó trabajar en conjunto para hacer de la capital del Atlántico una ciudad sostenible y competitiva. Según miembros del FINDETER y el BID, la mandataria debe priorizar el tema de los arroyos en la ciudad, así como el espacio público. Pero se prioriza el arroyo del 84 y el de la María, el tema de mejoramiento integral de barrios en donde se van a trabajar en reubicación de alrededor de 1.600 familias. Por parte del Banco Interamericano estamos trabajando en algunos recursos inmediatos de cooperación técnica, que son recursos no reembolsables, más bien orientados a desarrollar temas de preinversión. La alcaldesa calificó de provechosa la reunión toda vez que se llegaron a acuerdos puntuales. Si bien somos cuatro ciudades que fuimos incluidas en el programa, el BID solo le está prestando apoyo técnico en materia de seguridad a Barranquilla, porque es un convencido que aquí estamos haciendo la tarea correctamente. Agregó que la ciudad debe aprovechar la avenida El Río, donde se tiene proyectada la construcción de importantes obras.